Advertencia. Este programa es apto para mayores de 12 años. Los comentarios de los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes de Comunidad del Día. Bienvenidos una vez más a este espacio y gracias a quienes se suman a diario a las transmisiones en Facebook. Recuerden seguirnos, estamos como Canal 6, 6 en Número Seguido de Colcable. Muchas gracias por hacer parte de la familia de Canal 6 de Colcable Televisión. Hoy con gratas noticias para la localidad de San Cristóbal, pero antes de iniciar con esta importante información y darle la bienvenida a nuestros invitados, quiero saludar como siempre a mi compañero Enrique. Enrique Casas, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Anelica, muy buenos días a nuestros televidentes y a nuestros invitados en el día de hoy. Tengan todos ustedes bienvenidos. Bueno Enrique, vamos a iniciar con unas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ella hace unas declaraciones acerca de una noticia muy importante para la localidad de San Cristóbal, la localidad cuarta de Bogotá y es acerca del cable aéreo para esta localidad. Invito a todos nuestros televidentes y por supuesto a usted Enrique a que prestemos un poco de atención a las palabras de la alcaldesa, las cuales ella dijo hace más o menos como una semana que estuvo recorriendo la localidad de San Cristóbal. Veamos qué dijo. Quisiera plantear algunas cosas en las que puedo desde ya decir sí y en las que con toda franqueza tengo que decir no, porque lo primero para construir confianza es no generar falsas expectativas ni ilusiones. El cable va a ser mucho más importante, va a ser transporte limpio, va a conectar la parte alta con la baja. La primera fase va a ir 20 de julio hasta Altamira, son tres estaciones. La segunda fase desde ahí desde Altamira hasta arriba en Juan Rey y La Flora para que le sirva también a los amigos de la parte alta de UZ. Fase 1 y fase 2 del cable aéreo en la localidad de San Cristóbal es una noticia muy esperada por todos los habitantes, específicamente de las personas que viven en la parte alta, Enrique. Por eso el día de hoy tenemos un invitado muy especial y de antemano darle las gracias por aceptar la invitación a Comunidad al Día a los estudios de Canal 6 Televisión y quiero presentarles a Nelson Alfonso Pachón, él es líder comunal de la localidad de San Cristóbal y nos va a comentar un poco acerca de este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. Ante todo, muy buenos días. Pues me presento, mi nombre es Nelson Pachón, líder comunitario. Lo que se está buscando aquí es fortalecer ante todo siempre, siempre lo que es el cable aéreo que no se nos quede en un proyecto de solo habla, como sucedió en la administración pasada, que se trató de llevar un proyecto, pero llegó la siguiente administración y sencillamente se llevó los recursos para otro lado. Se perdieron 25 mil millones de pesos en ese momento porque sencillamente se utilizó para avanzar proyectos allá en Ciudad Bolívar que no estaban proyectados en el cable. Entonces, por hacer más, en un lado, quitaron recursos de aquí de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Bueno, Nelson, en esta parte de este proyecto tan anhelado para la localidad Cuarta de San Cristóbal y una parte también de la localidad Quinta de Ulme porque va hacia la parte de La Flora, que es la parte alta. En este proyecto lleva muchos años también, precisamente que en tantos años que en tal administración pues se había hecho precisamente unos planes de trabajo con diferentes organizaciones, diferentes fuentes de acción comunal de la parte alta de la localidad Cuarta. ¿Cómo en este momento están organizados, digamos, esta organización en el caso de ustedes? Bueno, inicialmente lo que estamos haciendo es reagrupar la comunidad. No estamos reagrupando ni grupos políticos ni estamos reagrupando gente que sea oportunista para el proyecto. Estamos reuniendo gente del común, que sea una gente que quiera trabajar por comunidad, para la comunidad y para sí mismo. Muchos van a salir beneficiados de este proyecto. ¿Por qué? Porque de ahí de ese proyecto depende que nos arreglen más vías, nos arreglen espacios para parte de los negocios y nos arreglen también parte de parques que, si usted bien puede saberlo, en la localidad Cuarta de San Cristóbal, en parte de arborización estamos muy graves. Por ejemplo, en el sector de La Victoria tenemos el Centro Comunitario de La Victoria y los pequeños árboles que tienen el Centro Comercial Madrid y Risa Roncayo, que eso es lo que tenemos nosotros como parte ecológica de la localidad. Lo que estamos buscando nosotros en sí es que haya una participación mutua. En este momento estamos buscando recursos. Por ejemplo, ¿qué son recursos? Que nos traigan unas pinturas, reunir unas pinturas y hacer unos murales. Nadie debe patrocinar esto sino únicamente la comunidad. Eso es lo que se está buscando. Bueno, en la parte esta de la organización como tal, ¿qué personas están vinculadas a esto? ¿Juntas de Acción Comunal, la misma comunidad? Y en este momento, la vez pasada, pues ya tenían los predios para empezar ya como a comprar. Eso quedó como en el olvido. En este momento, ¿cómo va, digamos, esta socialización de este proyecto? Bueno, la socialización está en que cuando se inició el proyecto, está por tal 20 de julio, que es donde va a partir el tema del cable, se va a la estación intermedia La Victoria. De la estación intermedia La Victoria vamos hasta Altamira, que es la estación Retorno, como quedó diseñada por parte de la administración de Bogotá Humana. Pero como ahora se piensa extender hasta Juan Rey, hasta la zona alta, pero hay que mirar un tema que no han hablado, y es que hay una migración de aves. Y esa migración de aves toca mirar si no se afecta, porque eso no es decir vamos a hacer, sino a quién vamos a afectar, no solamente el ser humano a beneficiar, sino a quién vamos a afectar ecológicamente. Bueno, esos estudios tienen que hacerse. En la parte personal lo vamos a hacer con gente del SENA, que fue graduada del SENA, que son especialistas en avistamiento de aves. Es algo que tenga un sustento científico, no de que yo vi el copetón, ah, sí me parece verlo, no. Que sea verídico, con fotografías de que esas aves sí proceden acá. Por ejemplo, en la parte de Tihuacuá, que hay murciélagos, murciélagos, y la gente no sabe eso, y esos murciélagos también son migratorios. Y eso es lo que toca ver si hay una afectación por el ruido, el sonido, las cabinas están atravesadas en el paso de las aves, eso hay que mirarlo. En la parte de juntas de acción comunal, la idea es que se integre, la idea es que se integre, pero en el anterior proceso hubo mucha junta de acción comunal dormida, y lo vamos a decir así, juntas que dijeron, eso es como que lo van a hacer, y por eso fue que se durmieron en el proyecto, porque no hubo alguien que estuviera pujando por ese proyecto, porque hay que hacerlo. Queremos que no se realice lo mismo que sucedió hace mucho tiempo, y fue que nos dijeron, vamos a hacer la carrera cuarta por la avenida La Victoria, lo vamos a hacer, o sea, muy chévere, muy bonito, pero es que eso sucedió hace 44 años según mi edad, nos dijeron, esa avenida está por hacer, y muchos se quedaron con los negocios bajos, nunca construyeron hacia arriba porque nos van a tumbar, hubo una afectación, nadie construyó, y ahorita el barrio se quedó. Entonces nos sucedió con la Bogotá Humana, iba bien el proyecto, llegó la siguiente alcaldía y dijo, ya no se va a hacer. Gente que iba a construir no lo dejaron construir porque no se les va a responder de ahí para arriba, porque ya hay un escrito, y se quedaron también aparte. Ahorita toca aprovechar porque va a haber un plan de razas, que es lo que se va a implementar por la alcaldía, y es que no nos tengamos que ir a las curadurías, como la curaduría número 4, o la número 1, o la número 2, para construir una simple pieza, sino la alcaldía va a sacar un proyecto que es plan de razas, como tal dice el proyecto, y es que van a ir ingenieros y van a decir si puede construir, y hay una autorización escrita por la parte de la alcaldía donde les van a dejar construir. La idea es que cuando pase el cable, se vea muy bonito la parte alta, y no se vean las terrazas desordenadas, como muchas las tenemos. La idea es que se metan de pronto arborización o maticas en las terrazas, se metan de pronto murales en las paredes altas, como en los colegios, hay un colegio que se llama el Colegio Suriental Panamericano, ese colegio podría tener un gran mural, pero proyectados a tener una visión artística, más que de propaganda. Nelson, realmente, bueno, sabemos que usted es líder comunitario de la localidad de San Cristóbal, contémosle un poco a los televidentes antes de la pregunta que le tengo, ¿hace cuánto tiempo usted reside en la localidad? ¿Hace cuánto usted trabaja por la comunidad, por el desarrollo de estos barrios? Bueno, uno no ha participado nunca en juntas de acción comunal, ni en participación política. Ahorita en las últimas elecciones incluso me dijeron, ven, yo te paso el balón, ven, yo te hago así el, vétete a ir, no lo dice, ¿por qué? Porque esto debe ser comunitario. Este proyecto debe ser 100% comunitario. Si de ahí defendemos esa parte, ya hay un avance. Porque no voy para el consejo, y después subo para la alcaldía, y después subo para ser ministro. No, aquí lo que queremos es que se trabaje en participación comunitaria. Esa es una de las ideas. ¿Cuánto llevo residiendo en el barrio La Victoria? 44 años, esa es mi edad. ¿Cuántas propiedades tengo en La Victoria? Ninguna. Es mi mamá, hola mamá, que hay que saludarla, porque ella es la que va a salir a beneficiar. Ahorita son los únicos que tenemos así. Pero me gusta mi localidad, soy del colegio parroquial Las Venias, y es egresado de ahí prácticamente, porque estudié toda mi vida en el colegio parroquial Las Venias, nunca cambié de colegio. Entonces, siempre me siento entendido de que tengo que tener la localidad bonita. Apropiación por la localidad, por el territorio. Nosotros nos vamos a una pausa de comerciales, pero ya regresamos con más información aquí en Comunidad al Día. La invitación es para que usted siga conectado con la señal de Canal 6, Colcable Televisión, lo que tú quieres ver. Estamos presentando Comunidad al Día Sanar el cuerpo sí es posible por medio de terapias alternativas. Temazcal, ciencia ancestral milenaria que te ayuda a curar cuerpo, mente y espíritu por medio del calor de rocas volcánicas y la infusión de plantas medicinales, produciendo iones negativos que restauran, desintoxican y regenera la salud. Estamos ubicados en Bogotá, en la calle 53 Sur, número 36A74, Barrio Fátima. O separe su cita en el 322 471 3711 o en el 301 737 8046. Recuerde, la salud es la mayor riqueza que poseemos. Descuentos especiales para televidentes de Colcable. Canal 6 Lo que tú quieres ver El poder de los motores Aceleradores a fondo Mujeres bellas Autos de carrera De calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, canal 6. El canal de los motores y de los fierros. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión, canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Su proyecto productivo junto a Casa Bella TV. Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Mi abuelita y mi abuelito, ayer se inventaron un trabajo. La viejita boca arriba y el viejito boca abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el campesino colombiano. Y el 7 de almuerzo. Humorista. Comediante. Probadores. Imitadores. Y algo más. Claro que sí, su merced. El show cómico musical del momento. Eventos familiares y empresariales. Contáctanos al 322-255-8923. O al 320-808-1712. O síguenos en las redes sociales. Canal 6. Lo que tú quieres ver. Seguimos en Comunidad al Día. Bueno, seguimos aquí en Comunidad al Día. La invitación es para que usted se sume a la transmisión en nuestras redes sociales. Recuerden, nos pueden encontrar como Canal 6. 6 en número, seguido de Colcable. Ahí en Facebook puede interactuar con nosotros. También tenemos una línea directa 329-7889. Y hoy estamos hablando de la noticia para la localidad de San Cristóbal, Cable Aéreo. Y pues recordarle a todos los televidentes, a quienes se conectan a esta hora de la mañana, que nos acompaña Nelson Pachón. Él es líder comunal de la localidad Cuarta de Bogotá. Y antes de irnos a comerciales, estábamos conociendo un poco más de él. Hace cuánto tiempo reside en la localidad. 44 años, ¿verdad? 44 años en la localidad. Y pues, Nelson, yo le he formulado esta pregunta porque el día de ayer estuvimos Comunidad al Día, subo en las calles preguntándole a la gente, bueno, ¿cree usted que el cable aéreo es la solución para las problemáticas de movilidad que existen en la localidad? ¿Qué cree usted? Pues, creo no, estoy seguro que es una solución. No es una solución total porque la localidad es muy grande. Sí, claro. Pero es una solución que le va a dar beneficio a muchos residentes de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Del portal 20 de julio hasta Altamira hemos durado nosotros, perdón, desde el portal 20 de julio hasta Altamira hemos durado hasta dos horas en llegar. En este momento si se hiciera el cable se demoran apenas 14 minutos. Del portal 20 de julio hasta la victoria son ocho minutos lo que se tiene proyectado según los estudios. Y hemos durado hasta hora y media en llegar. Por el paso de Guacamaya se dañan los semáforos, hay una estrellada, el bus se va a dar. Pero ahorita los buses ya no tienen fuerza, entonces ya no están subiendo los buses como es. La gente lo sabe, la gente no lo denuncia porque hay conductores que nos dicen por favor bájese porque tenemos que subir el bus y los espero arriba en la loma para que por favor vuelvan y accedan al bus y continuar su ruta. Los conductores no pueden hacer nada más sino decirle pues bájese. Hoy en día tenemos que buscar una solución porque vienen urbanizaciones muy importantes en Nueva Delhi, por ejemplo, en Nueva Delhi tenemos una urbanización que se está creciendo, no hay mitigación de transporte porque siguen los mismos alimentadores, siguen las mismas rutas y sigue el mismo periodo de llegada de los buses. ¿Quién va a evacuar a esa gente? Porque eso es una evacuación, llamémoslo así. En la Victoria tenemos un problema que la gente no se ha dado cuenta y es que está llegando la urbanización entre nubes. Nos dijeron que iban a ser unas torres de 16 pisos con ascensor y todo, pero no nos dijeron que venían 21 torres. Esas 21 torres suman más o menos unos 3.000 apartamentos porque hay que sumar 16 pisos por 4 por 21 torres y eso más o menos está llegando más o menos entre unos 5.000 y 6.000 personas que tenemos que decir que hay 3.000 que van a ir a trabajar. Esas 3.000 desde Villa del Cerro se tienen que desplazar hacia el portal del 20 de julio. Cuando se llenen en Villa del Cerro no va a haber transporte para la Victoria y no va a haber transporte para los que bajan por el lado de Atenas que es el otro paradero. Ya se va a decir, pues para qué parar el bus hay que seguir derecho, que es lo que ha pasado. Incluso la gente hoy en día tiene que pararse en la Victoria, subirse al alimentador desocupado e irse a dar la vuelta hasta Villa del Cerro para regresarse al portal del 20 de julio. ¿Por qué no hay el sistema de trastorno? Es una forma de mitigación y es muy cierta. En cada cabina lo proyectado es que vayan 10 personas totalmente sentadas, relajadas y no con el problema de que denme permiso. Va a haber una mejora porque no va a haber semáforos, no se va a frenar por algún trancón. A menos no es que falle la energía como ha sucedido en Ciudad Bolívar, pero son problemas técnicos que se pueden solucionar muy fácil. Reduce también el tiempo, que es algo muy importante. Tiempos en familia. Como usted nos decía, hay personas que tienen que coger el alimentador, dar una vuelta para poder llegar a su trabajo, a su sitio de destino y eso es más tiempo. Aparte que también, hablando ayer con la comunidad, ellos nos mencionaban la inseguridad que se está presentando en los alimentadores, en los buses públicos, en el Transmilenio, que también es un problema bastante grande. Y incluso un habitante nos decía como que, ¿quién se va a subir al cable aéreo a robar? Si no se va a poder, ¿cómo se va a tirar? ¿Cómo se va a bajar? Nos mencionaba él la persona. O sea, él estaba muy contento con esta noticia porque es una persona de edad que tiene que todos los días transitar por Bogotá, ir a sus citas médicas, tal vez ir a su lugar de trabajo. Y pues es algo que va a disminuir bastante tiempo. Es muy importante lo de la seguridad. ¿Qué traería, digamos, en la estación Intermedia La Victoria, incluso en la estación Retorno a Altamira, que van a ser dos fases, hay que recordar. Una que es hasta Altamira y Juan Rey no se sabe por dónde va. La gente no debe estar con la idea de que no es que nos van a poner la estación ahí. Hay que mirar si cada pilona o cada poste, como se llama hoy en día, puede ir por esa ruta. El terreno lo permite, si no lo permite. Esos estudios no están, no existen. Entonces no se deben convencer de que es que se va a hacer hasta Juan Rey de una vez. No. Es un proyecto que se tiene hasta Juan Rey. Proyecto. Es como, voy a ir a comprar una casa. Es un proyecto. En este momento, ¿qué se mejora en seguridad? Que alrededor de los portales, si se han fijado en el portal del 20 de julio, se llenó de cámaras de seguridad. Eso ya es una forma de mitigación donde el ladrón va a decir, hay una cámara que me está grabando. Hay una forma que es que va a haber personal de seguridad alrededor de las estaciones. Eso ayuda a mitigar. Y sí, se evita el robo que sucede en los alimentadores y está sucediendo hoy en día. Y es que como es masivo, el robo es masivo. Pero cuando van 10 que llegan a... Que la única forma de bajarse, el señor ladrón, llamémoslo así, es bajarse en la estación. Es como decir, venga, me estoy entregando. No, no lo van a hacer. Y se mitiga. Sucede en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, no hay una densidad de robo que diga, me robaron el transmicable porque no está sucediendo. Lo otro, no lo queremos llamar transmicable. Ese es un proyecto que debemos formar entre todos. Debe llamarse o cable aéreo o darle otro nombre. No darnos referencia siempre a un sistema de transporte que nos ha tenido maltratados, tanto en la localidad como en Bogotá. En esto es lo importante de estas obras, que se van a beneficiar también la tercera edad, se van a beneficiar también la parte de discapacidad, porque sabemos que aquí en la localidad cuarta hay un promedio de un censo como de 17 mil personas discapacitadas y a todas estas personas les van a beneficiar. Bueno, en la parte de que estamos hablando de todas estas obras que vienen, con anterioridad, que se iba a hacer la carrera cuarta, la avenida La Victoria, la parte de la antigua vía Villavicencio, que ahí están estas obras ahí como en stand-by. Y también hablamos con el IDU y estaban también pendientes o estaban haciendo los estudios para la ampliación de la vía, la antigua vía Villavicencio, que vayaba también hasta la parte alta también de la localidad Quinta de Usme. Esperemos que todas estas obras las continúen y que lleguen a un buen término, digamos, estas obras, para que la gente tengamos buenas perspectivas en esto. Y la parte fundamental de esto, estamos hablando fuera de cámaras precisamente, la parte de los políticos, porque aquí se han hecho muchas, se han convocado en el caso de la entrada a la victoria, esta obra tan importante. Y allá fueron a irles también a sacar pecho, que estaban ellos sacando esto. En campaña. En campaña política. Si no hubiera sido por mí, no hubieran hecho la victoria. Exacto. Y la parte también de esta parte de Amapolas, pues aquí hemos traído a muchos líderes también comunales y me envían mensaje, no, pero es que ese líder, pues la verdad, ahorita estamos en campaña, entonces él quiere también salir adelante con estos proyectos. Y estos son programas que no le metemos política, son programas comunales que nosotros le damos a conocer a la comunidad cuáles son las problemáticas, las inquietudes que nosotros tenemos en la localidad cuarta, no solamente en la localidad cuarta, pero sí a nivel Bogotá, es precisamente este trabajo que nosotros hacemos para darle a conocer a tal la comunidad qué es lo que se está haciendo. Sí, es lo que yo le comenté, digamos, una vez en una reunión que hubo una entrega de resultados ahí en el Centro Comunitario de la Victoria en el Teatro, se le dio a José Ignacio Gutiérrez Bolívar, que era el alcalde local de San Cristóbal. Y desafortunadamente los alcaldes no se eligen, los alcaldes menores hasta el momento, no se han elegido sino por partido político. Si no pertenece a un partido político, no llega a ser alcalde. Ahorita, por ejemplo, hay unas encuestas que hicieron que presenten pruebas y curiosamente los dos números de cédula, porque solo transmiten los dos números de cédula y uno se pone a investigar, curiosamente son excedibles, pero en ningún momento vinieron siendo la comunidad, o sea, el psicólogo, el abogado y ellos no terminaron siendo los elegidos porque sencillamente, supuestamente, no pasaron las pruebas. No, y que esto debería ser, digamos, estamos precisamente hablando con la comunidad que debería ser una elección popular, con eso la gente aquí van a elegir, porque todo esto es rosca, todo esto es rosca y la verdad, pues tiene gente que tiene muy buenos conocimientos de la localidad. Ignacio, oye, es que usted es de cambio radical, no podemos hacer, no podemos hacer cosas tan elementales, porque sencillamente usted va por un partido, usted no va por la comunidad, y se demostró, no se hicieron muchos proyectos, y yo le digo hoy a la alcaldía mayor de Bogotá, a la alcaldía local, cuál ha sido la mega obra que se ha hecho en los últimos 40 años, cuál ha sido esa mega obra. Bueno, Nelson, muchas gracias por acompañarnos en Comunidad al Día, y pues la invitación queda abierta, ¿no? Usted está comprometido con Canal 6, con Comunidad al Día específicamente, pues que nos va a acompañar de nuevo, pero próximamente con los planos para hablar un poco más a fondo y socializar más este tema, para quienes estén pendientes, hay mucha gente de la localidad de San Cristóbal, más que todo las personas de la parte alta que están súper pendientes de este tema, muchas gracias, y pues bienvenido al canal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por su invitación. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa comerciales, pero no se despegue de la señal de Canal 6. Bueno, me anuncian por interno que tenemos una llamada. Vamos a recibir la llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, a la Carolina. No te escuchamos bien, ¿con quién hablamos? Con Lorena, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu opinión, tu apreciación para el día de hoy? Mi apreciación es que, pues, la parte del comentario que las personas que están entrevistando dicen que las dos cédulas que pasaron el examen en la alcaldía local de San Cristóbal eran excedibles, están equivocados, porque las dos personas se han estado en administraciones anteriores, pero no son excedibles, son personas que han trabajado en la alcaldía. Entonces, hay que aclarar que hay que tener muy claro el tema al cual se va a uno a opinar allá, porque no tienen claro ese tema. Ellos no son excedibles, son personas que han trabajado en las alcaldías anteriores. Entonces, ese es mi comentario acerca de lo que ellos están diciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tenemos en cuenta su comentario, muchísimas gracias. No sé si Nelson tenga algo que responder. Bueno, sí, pero existe una correlación. La idea es que aquí lo que estamos buscando es que si hay un proyecto de parte de la alcaldía mayor de Bogotá de hacer un concurso, de hacer unos exámenes, se liga gente de la comunidad, va un psicólogo, va un abogado, ¿qué pasó con esos abogados? ¿qué pasó con esos? Porque tiene que haber siempre una relación precisa que siempre ha trabajado en la alcaldía. Ahí es donde vemos la mala elección. Sí, sería, digamos, como estamos hablando, porque hay muchas inquietudes precisamente de eso. Y la idea es que con el tiempo pues que esto sea por elección popular y no sea así como se han venido manejando esta situación de las personas que quieren participar en la parte de alcaldes locales de cada comunidad. Entonces vamos a un corte comercial. Antes de irnos a un corte comercial nuestros televidentes obviamente están primero. Entonces vamos a recibir otra llamada. Muy buenos días ¿con quién hablamos? Buenos días, les habla Euclides Vega. Hola Euclides, buenos días. ¿Cómo está usted? Enrique, buenos días. ¿Cómo vamos? Bien, mijito. ¿Cómo ha estado? Bien, ahí escuchando al señor Fachón pues la verdad me alegra mucho que haya líderes interesados en el desarrollo de nuestra localidad. Pero yo creería que también es bueno que invitaran a la administración como tal que son los que tienen la palabra a esta tercera para poderle informar a la comunidad. yo creo que es bueno invitar al director de Lidú o a la directora de Lidú o a un funcionario de Alto Nigel para que ellos oficialmente le den a conocer a la comunidad cómo se va a manejar el tema del cable aéreo para nuestra localidad. Y también respecto a las dos personas que pasaron en el examen Heidi Quiroga Cifredil yo quisiera refutarle a la persona que llamó Heidi Quiroga Cifredil en dos periodos del pueblo democrático y el otro señor tengo entendido que fue gerente del hospital San Cristóbal Sí señor Enrique muchas gracias Bueno, Cle, muchas gracias Hay que haber confirmado ¿no? Sí, o sea pues uno como el cuento pues uno conoce muy bien las personas que fueron las personas que fueron candidatos las personas que fueron aquí ediles pues uno como el cuento es imparcial en eso únicamente uno hace la entrevista pues uno sabe muchas cosas de la localidad pero uno puede ser juez y parte precisamente al respecto a eso Nos vamos ahora a hacer un corte comercial y muchísimas gracias a las personas que se han comunicado en Comunidad al Día para tratar este tema tan importante el cable aéreo aquí en la localidad Cuarta de San Cristóbal Ya regresamos Estamos presentando Comunidad al Día Están viendo Canal 6 Lo que tú quieres ver Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre Análisis Opinión y Debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad solo aquí en Canal 6 Minutica Chaus les invita a ser parte de nuestra diversión Contamos con servicio de magia payasos personajes Disney malabares títeres saltarines globoflexia y pintucaritas desde un payaso hasta un circo Si no quieres salir de tu casa con tan solo una llamada solicita el Chaus de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta Minutico Chaus cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles ferias y fiestas eventos nacionales e internacionales Minutico Chaus risas alegría y buen humor comuníquese comuníquese ya al 311-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaus arroba hotmail punto com y visítenos en nuestras redes sociales canal 6 lo que tú quieres ver Cocina Gourmet un programa dirigido a toda la familia con el objetivo de entretener y divertir a nuestros televidentes Cocina Gourmet visitará restaurantes en diferentes hoteles de la ciudad de Bogotá y sus alrededores con la participación de Juan F. Rodríguez actor y presentador de grandes producciones de la televisión nacional e internacional conoceremos y entrevistaremos a los propietarios de cada establecimiento conociendo así sus experiencias de vida Cocina Gourmet cocinando con los mejores chefs y resaltando lo mejor de la gastronomía colombiana con exquisitos platos saludables Cocina Gourmet solo por Colcable Canal 6 Comunidad al día dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales económicas educativas y judiciales este espacio es conducido por Angélica Prieto comunicadora social y periodista y Enrique Casas líder comunal Comunidad al día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario Comunidad al día martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana síguenos en el canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre análisis opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad sólo aquí en Canal 6 Seguimos en Comunidad al día y agradecemos a todas las personas que se suman a nuestras transmisiones en Facebook como Canal 6 6 en Número Seguido y Colcable y también a quienes están al pendiente de la señal de nuestro cable operador Colcable Televisión gracias a las personas también que se comunican con nosotros a nuestra línea directa 329-788-89 y en estos momentos tenemos otra llamada buenos días con quien hablamos buenos días si con quien tenemos el gusto de hablar mi nombre es Blanca Emma Méndez bueno cual es su apreciación el día de hoy pues estoy muy feliz de que vaya por el proyecto que tenemos del cable el colcable como se llama el cable aéreo yo quería preguntarle a don Nelson Pachón lo siguiente en la administración de Petro ellos nos habían hecho a nosotros las encuestas bueno voy a hablar mi casa queda puro al frente del colegio del colegio María Elisa Roncayo y Príncipe de Paz en el proyecto de Petro a nosotros nos hicieron las encuestas nos recibieron las fotocopias de las fédulas de todos de la comunidad mi pregunta es el proyecto sigue ahí en este sector bueno muchas gracias por comunicarte con nosotros ya vamos a darte una respuesta porque quiero comentarte Blanca que pues en estos momentos Nelson Pachón ya no nos acompaña sino que también nos acompaña otra persona que tiene muy claro el tema del cable aéreo en la localidad de San Cristóbal y se trata de Carlos José Muñoz y darle la bienvenida a comunidad al día de antemano también agradecerle por su tiempo por acompañarnos el día de hoy en los estudios de Canal 6 de Colcable Televisión y pues él va a ser quien de respuesta a tu pregunta muy buenos días ¿cómo estás Carlos? Hola muy buenos días buenos días bueno ¿qué tenemos que responderle a la televidente si puedes responderle? primero que todo pues mi nombre es Carlos Muñoz yo soy habitante del barrio La Victoria hace 34 años de la localidad Cuarta San Cristóbal obviamente el proyecto inicialmente la fase 1 aún sigue en su primera estación que es de La Victoria entre las carreras tercera C y la tercera A abajo del parque La Victoria o sea sigue tal cual van a revisar como lo dijo anteriormente la alcaldesa Claudia López nuevamente el proyecto lo van a verificar y van a dar vía libre pues a la fase 1 que va hasta Altamira que es la estación de retorno del lugar donde se va a hacer la primera estación está o sea no tenemos exactamente verificado cuáles son las cuadras afectadas ni los predios pero estamos ya variando con el IDUD para confirmar cuáles son esos predios que van a ser afectados pero si va a estar entre la carrera tercera C y la tercera A y la calle 39A hasta la 40A bueno agradecemos a la señora Blanca por comunicarse con comunidad al día y pues le recordamos a todos nuestros televidentes que la línea directa está habilitada 329-78889 por si tienen alguna duda alguna pregunta acerca de este importante tema que es el cable aéreo en la localidad de San Cristóbal antes de continuar con la entrevista vamos a conocer un poco más de Carlos Carlos ¿hace cuánto habita en la localidad de San Cristóbal? bueno yo vivo en el barrio La Victoria como decía anteriormente hace 34 años actualmente soy independiente muchos me distinguirán pues tengo un negocio frente al colegio Panamericano y actualmente también estoy estudiando administración pública voy en segundo semestre puesto que me interesó mucho este tema y en compañía de Nelson pues que fue el que me motivó también a esto a este rollo de la comunidad y voy ya en segundo semestre gracias a Dios trabajando pues por la comunidad como decía él anteriormente no tenemos ninguna participación política en algún partido por así decirlo pero nuestra participación es por la comunidad bueno en este momento cuando inician digamos ya como a mirar los predios la socialización de esta obra para que la gente pues más o menos que estén como pendientes al respecto de todo este trabajo que se van a hacer si como les dije anteriormente pues la alcaldesa Claudia Leópez ella dijo que iban a revisar nuevamente el proyecto la fase 1 porque han cambiado muchos factores de los predios han cambiado dueños han cambiado estructuras han cambiado muchas cosas entonces nosotros estamos al pendiente ya como les dije anteriormente con el IDU para verificar cuáles van a ser los predios afectados y pues esperar también la la respuesta de la de la alcaldesa bueno esto es importante para los televidentes y habitantes de la localidad cuarta de San Cristóbal no solamente la parte baja la parte alta y media porque vive muchísima gente y la parte del transporte que estamos padeciendo en la localidad cuarta es bastante crítico y esto es un proyecto pues que va a durar unos años y la idea pues es que toda la comunidad también que esté enterada precisamente de estos trabajos que se van a realizar y que no vayan a quedar estas obras inconclusas como ha pasado muchas obras aquí en la localidad cuarta de San Cristóbal cierto si señor la alcaldesa Claudia López pues hasta donde he visto se ha comprometido con el cable de San Cristóbal la primera fase y dejar los estudios para la segunda fase que iría hasta Juan Rey obviamente pues este proyecto va a beneficiar en tema de movilidad que va a ser lo principal a toda la ciudadanía del sector del parque entre nubes de Juan Rey toda esa parte alta pues se habrá de ver primero beneficiados con el tema de transporte va a ser un transporte amigable con el medio ambiente pues va a ser eléctrico es una alternativa a lo mismo de Transmelín que es el diésel también pues la seguridad como mencionaron anteriormente pues se va a mejorar siempre de que generan algún tipo de estación de pilona donde haya bastante punto o donde haya bastante aglomeración de gente siempre va a haber mejor seguridad no y que se va a beneficiar muchísima gente porque de todas maneras los negocios también estos van a se va a beneficiar como en todas las obras precisamente que se hacen a nivel nacional bueno en esta parte de los predios como tal las personas pues estaban hablando anteriormente que no venden los predios que porque llevan mucho tiempo ahí viviendo hace muchos años pero esa respuesta después de un corte comerciales que no es un corte comerciales ya regresamos aquí nuevamente en Comunidad al Día no se mueve estamos presentando Comunidad al Día Canal 6 Lo que tú quieres ver Casa Bella TV nacita con el mundo del arte y las manualidades Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV Casa Bella TV lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6 Lo que tú quieres ver Están viendo Canal 6 Lo que tú quieres ver Mi abuelita y mi abuelito ayer se inventaron un trabajo La viejita boca arriba y el viejito boca abajo Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el campesino colombiano Y el siete almuerzo Humorista Comediantes Probadores Imitadores Y algo más Claro que sí su merced El show cómico musical del momento Eventos familiares y empresariales Contáctanos al 322 255 8923 O al 320 808 1712 O síguenos en las redes sociales Sanar el cuerpo Si es posible por medio de terapias alternativas Temazcal Ciencia ancestral milenaria que te ayuda a curar cuerpo, mente y espíritu por medio del calor de rocas volcánicas y la infusión de plantas medicinales produciendo iones negativos que restauran desintoxican y regenera la salud Estamos ubicados en Bogotá en la calle 53 Sur número 36A74 Barrio Fátima O separe su cita en el 322 471-3711 O en el 301-737-8046 Recuerde La salud es la mayor riqueza que poseemos Descuentos especiales para televidentes de Colcable Canal 6 Lo que tú quieres ver El poder de los motores Aceleradores a fondo Mujeres bellas Autos de carrera De calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado A partir de las 9 de la mañana Soñarás a toda velocidad Sueños A todo motor Colcable Canal 6 El canal de los motores Y de los fierros El canal de los motores Seguimos en Comunidad al Día Gracias por continuar con nosotros en Comunidad al Día Bueno, estamos hablando hoy precisamente de una obra muy importante para la localidad Cuarta de San Cristóbal Estamos hablando antes de ir a comerciales precisamente cuando estas personas viven durante mucho tiempo en una propiedad de hace muchos años ahora cómo van a manejar digamos este tema porque la gente dice no, eso era mi abuela de mi abuelo mi tatarabuelo y pasa por muchas generaciones cómo irán a hacer de pronto este trabajo el IDU y toda esta parte que se va a hacer en estas obras en estos trabajos de la localidad Cuarta ¿Qué han averiguado ustedes? Pues, como les decía anteriormente van a volver a revisar nuevamente el proyecto pero nuestra intención también como de participación es que haya un acompañamiento al menos psicológico con los dueños de los predios en este momento ya que han cambiado también algunos ya no son los señores sino son los hijos los nietos en fin entonces lo que queremos también es que la adquisición sea una forma justa de los predios y haya un acompañamiento que los asesores los acompañe en el tema de trasladarse a otra vivienda en el tema psicológico porque hay mucha gente me incluyo somos muy arraigados a donde vivimos donde estamos y eso es una parte la parte social es la más importante la más afectada prácticamente Bueno, así es Enrique y Carlos los voy a invitar a ustedes y a todos nuestros televidentes porque el día de ayer como lo mencionaba anteriormente Comunidad del Día estuvo en las calles de la localidad de San Cristóbal preguntándole a los habitantes que si el cable aéreo realmente es la solución para todas las problemáticas de movilidad que se viven en esta localidad y esto fue lo que los habitantes nos respondieron Veamos No, así es un poquito así Desconfecciona mucho la parte de lo que es de arriba la parte de la victoria de todos esos cerros Sí, claro que sí mejoraría mucho mucho porque se beneficiaría todo todo lo de aquí de la zona cuarta todo lo que es de la zona cuarta para arriba todo lo que es de arriba entre nubes que me parece que habían dicho que iban a dejarla entre nubes de allá pues para mí sería muy muy bonito que quedara todo se beneficiaría mucho mucho el transporte que va a este lado Sí, claro porque digamos hay unos sectores en la parte de de que de Juan Rey hacia hacia abajo que es o sea es como el transporte está como bastante digámoslo así complicado entonces sí 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 faltaría y ojalá que colocaran ese cable aéreo para allá para digamos para esta parte para la localidad de Cuarta de San Cristóbal Sí, claro sí es viable veo que es muy viable porque cada vagón de esos demorará que cinco tres minutos de ir y dejar la gente y volver es muy viable para para nosotros los los de la zona cuarta los que vemos hacia arriba Yo pienso que sí al igual se ha visto en Ciudad Bolívar que ha mejorado como el transporte eso influye mucho Claro que sí soluciona porque imagínese que eso no genera trancones no genera congestiones bárbaras que es lo que actualmente está pasando con la movilidad de modo que es un transporte altamente mejor dicho solucionado para cualquier tipo de movilidad porque como le digo eso no genera trancones ni genera empujones ni atracos tan fácil porque ¿quién se va a atrever a atacarlo por allá encima? Entonces claro que sí Bueno Enrique y Carlos esta es la apreciación de los habitantes de la localidad de San Cristóbal con respecto al cable aéreo pues como pudimos apreciar todo el mundo anhela y espera el cable aéreo en la localidad Enrique Claro que sí Angélica y es importantísimo esta hora porque estamos hablando precisamente con el son la parte alta que están construyendo muchísimas urbanizaciones muchísimos apartamentos y eso también al futuro pues ahí como el cuento de pronto va a caer muy corto digamos en la parte de este transporte pero también ayuda a beneficiar a la parte quinta de Usme también porque pasa la parte alta y eso es importantísimo esta hora porque es que en la localidad cuarta también hay muchísimos habitantes y entonces el transporte que tenemos en la localidad es bastante llamémoslo regular insuficiente bueno agradecemos a todas las personas que nos comentan por nuestra transmisión en Facebook Enrique hay personas conectadas que nos están dejando los comentarios y un saludo muy especial para Joana Orcuela Vivas ella dice buenos días Francis Cagua bien Nelson por estar tan pendiente de este proyecto pues Nelson en estos momentos no nos está acompañando pues aquí frente a las cámaras él está detrás al pendiente pues de todos los comentarios que ustedes están haciendo Luz Estela Castro hola muy buenos días y Francis Cagua ella nos comenta si debería elegir gente que esté integrada con la comunidad este tema al respecto del que estábamos hablando con Nelson de la elección de los alcaldes dice tanto como la alcaldía local como en los centros comunales hablo por los presidentes de acción comunal de Altamira que siempre son de la misma rosca y no dejan postularse a nadie más por eso este barrio está tan mal tanto en sus vidas como en el comercio aquí ya debería de haber un banco una estación de policía unos buenos supermercados pero este barrio no progresa para nada por los nefastos presidentes de junta de acción comunal de Altamira que no luchan por nada esta es la apreciación de nuestra televidente Francis Cagua quien agradecemos por estar al pendiente de comunidad al día y pues la invitación es para todos nuestros televidentes que si quieren interactuar con nosotros tenemos nuestra línea directa 329-7889 o por nuestras redes sociales estamos como canal 6 6 en número seguido y colcable allí pueden dejar sus comentarios que nosotros vamos a estar al pendiente leyendo los comentarios también quiero enviarle un saludo muy especial a Andrés Alonso que nos está viendo en la localidad Cuarta de San Cristóbal él es fiel televidente de comunidad del día muchas gracias por siempre seguir nuestra señal y estar ahí es importante estos comentarios precisamente de la comunidad y hay que recordarles que ahora en el mes de abril son las elecciones para las juntas de acción comunal y que vayan haciendo digamos la preparatoria el tribunal de garantías y las elecciones es también las elecciones es en abril y recogen nuevamente los cargos para la Junta de Acción Comunal para la gente nueva en el mes de julio para que la gente estén interesados las personas que estén interesadas en participar en aquellas planchas en aquellas listas pues que hagan parte precisamente de estos trabajos comunales porque a veces cuando hay elecciones la gente no presenta las planchas y van acá lo mismo por lo mismo porque llevamos amigos presentes que llevan 25 30 años en la Junta de Acción Comunal y ahí precisamente depende también del trabajo también de la misma comunidad y es importantísimo también que hayan cambios en la Junta de Acción Comunal claro que sí es que la Junta de Acción Comunal debe ser primeramente un medio de participación ciudadana donde las mismas personas de la comunidad se integren y yo digo que sería muy bonito que vayan rotando todas las personas que quieran vayan un periodo luego otro debería ser debería ser así lo mismo lo que hablaban anteriormente del alcalde del alcalde ¿local? del alcalde local debería ser de elección popular sí claro o sea ese elegido no es democrático digámoslo así estaba precisamente hablando venía en el gusto y me encuentro con un presidente y le comentaba oye hermano usted va a seguir de presidente y dice no hermano yo creo que ya no sigo más pero pues que la gente participe y que aquellas personas que llevan muchos años también en la Junta de Acción Comunal o que hay gente nueva que también salieron como muy avispados para hacer cosas indebidas que no deberían hacerlo y que también pues hagan las cosas con transparencia y que no hagan cosas también como engañando a la comunidad porque pasan cosas en los barrios y la gente no denuncia también hay que denunciar aquellas personas que hacen cosas indebidas porque por eso es que siguen los barrios así en lo mismo hace 20 años lo mismo la calle sin pavimentar igual la inseguridad porque la gente le da miedo denunciar estamos hablando precisamente en el otro programa el día martes precisamente con la parte de inseguridad que la policía no hace nada que los presidentes no hacen nada pues hombre pues eso también va también de todos nosotros también para poder solucionar aquellas problemáticas que tienen también por la inseguridad también con la policía con el cuadrante del CAI de cada de cada de cada barrio así es Enrique y tenemos otro comentario antes de despedir el programa se trata de Ginette Barrera por nuestras redes sociales Canal 6 Colcable Televisión nos encuentran en Facebook y ella dice ojalá existan más proyectos en Altamira como una gran biblioteca ya que se va a construir el traspincable muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy con Canal 6 de Colcable Televisión y muchas gracias también a nuestro invitado a Carlos pues esperamos que vuelva a acompañarnos pues ya habíamos mencionado anteriormente con Nelson pues están programados para que la próxima vez pues ya con planos ya con una información más amplia pues poder socializar este tema que es tan importante para la localidad de San Cristóbal gracias Carlos bueno muchas gracias ¿puedo dar un mensajito antes? claro que sí invitamos a toda la comunidad de la localidad Cuarta San Cristóbal a seguirnos en nuestras redes sociales por favor es Denuncia Ciudadana San Cristóbal y Cableadero San Cristóbal a también Barrio La Victoria página oficial no me ha olvidado entonces síganos para estar pendientes nosotros estamos compartiendo material estamos haciendo comentarios de cómo va el proyecto y intentamos hacer lo mejor posible para nuestra comunidad así es Enrique muchas gracias y gracias a todos los televidentes quienes nos acompañaron el día de hoy también hacer la aclaración que pues Comunidad del Día va a estar al pendiente de este tema y pues la invitación es para que usted no se despegue de la señal de Canal desde Colcable Televisión pues porque muy pronto pues tenemos declaraciones también de las entidades correspondientes pero de igual forma por eso el día de hoy abrimos el programa con las declaraciones de la alcaldesa Claudia López acerca de este tema importante pero pues la idea es que alguna entidad nos acompañe en los estudios de comunidad al día o nosotros poder trasladarnos hasta allí para ampliarles un poco más la información de igual forma la información que tienen nuestros líderes comunales es una información pues veraz y es muy importante porque son ellos quienes conocen de primera mano las problemáticas que existen en la comunidad que nos acompañan tenemos en la ciudad también de la local de la ciudad de San Cristóbal que nos dijo que también hablar con las entidades del estado de Lidú estamos hablando con ellos precisamente para socializar cuando haya la socialización de estas obras que nos inviten para nosotros estar pendientes y darle la información veraz y efectiva a la comunidad. Así es Enrique, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el martes a partir de las 8 y 30 de la mañana. No se despegue la señal de Canal 6 de Colcable Televisión porque en unos minutos llega Casa Bella TV. Chao, chao. Chao, chao.